Sí, miren, en realidad esta Cámara actuó como Cámara de Acusación ante una apelación generada por el abogado defensor. En razón de ello, en su momento hubo una audiencia que fue un informe de imboche, oralmente el defensor planteó su oposición a la resolución por el juez de control. Y en la Cámara, yo fui el vocal del primer voto, y al cual, bueno, lo acompañó después otro de los vocales por otorgar la libertad a este imputado. En realidad los fundamentos son que a mi criterio no existe riesgo procesal de fuga. Yo lo he dejado muy claro en mi resolución también que esto no es un adelanto de opinión respecto al fondo de la cuestión. Acá no se trató si el imputado es responsable o no responsable del hecho. Acá lo único que se vino a estudiar es respecto a su situación procesal, si debía permanecer en libertad o no, mientras duro el proceso. En razón de ello, yo he entendido que sí, corresponde que este sujeto permanezca en libertad mientras duro el proceso. En razón de ello, otro de los vocales adhirió a mi voto, y un tercer vocal votó en disidencia entendiendo que no era así. Andrés, dice el abogado defensor de Massimino que se tiene en cuenta aquí que por el monto de la pena, que sería menor a 3 años, y más aún siendo la primera vez que comete un hecho de este tipo, puede quedar en suspenso, ¿ha sido fundamental esto? Sí, totalmente. Mire, a los efectos de disponer de una manera restrictiva de libertad, hay distintos eslabones que hay que tener en cuenta. El primero de ellos, en análisis, es la pena que potencialmente le puede corresponder al sujeto. En el caso de esta imputación de homicidio agravado, el mínimo de pena son 3 años. Por el artículo 26 del Código Penal de la Nación, una pena de 3 años en principios de ejecución condicional. Por lo tanto, ese es el primer punto que yo tuve en cuenta respecto a la pena. Y después hay que analizar un montón de otros elementos en los cuales yo he sostenido que no existe un peligro procesal, es decir, no hay un peligro de fuga. El primer punto es, la pena puede ser 3 años de ejecución condicional y los restantes puntos han sido el análisis de las circunstancias del evento. ¿Se ha dispuesto una fianza? Bueno, nosotros acá en la Cámara, en esta competencia, lo único que hacemos es disponer que se otorgue la libertad de este sujeto bajo las condiciones que estime prudencialmente el fiscal. Nosotros ya hemos mandado a la fiscalía de introducción nuestra resolución y es el fiscal quien va a determinar si le impone una caución y qué tipo de caución, real o personal y el monto también. Doctor, usted dice que no hay peligro de fuga. Ahora, pues bien, alguien que chocó, mató, se fugó. ¿Qué garantías tiene hoy la justicia para decir no hay peligro que este sujeto se fuge? Sí, ahí también hay un punto interesante a discutir. La figura por la cual está imputado este sujeto prevé dentro de su tipo objetivo el haberse ido del lugar. Es decir, ya está comprendido en el tipo penal y por eso es la pena que tiene. Un homicidio culposo cualquiera no parte la pena de tres años. Esto es un agravado en función a la última reforma del código penal. Entonces, esa actitud posterior inmediata a la producción del suceso forma parte del mismo suceso. O sea, el hecho de que él se haya ido ha quedado comprendido en la figura del homicidio agravado. Por lo tanto, eso yo no lo puedo tomar como un indicio de peligrosidad. Es más, este sujeto, después de que haya sido el suceso, fue a su vivienda particular, dejó el auto en un lugar a la vista de la calle. Por lo tanto, ahí ya no existe ese peligro de fuga que exige la ley procesal para mantener una mayor restricción. Gracias.